¿Qué tal? Muy buena tarde, audiencia de Estéreo Sin, quiero contarle que nos encontramos desde el parque central de Quetzaltenango, donde este es el ambiente que se vive desde acá, donde ha venido pues bastantes personas, bastantes aficionados al ciclismo, a poder ver el paso de los pedalistas en este sector de Quetzaltenango, acá a un costado del parque central nos ubicamos, y ya comienza a pasar la caravana que viene, ya en un momento pues van a empezar a pasar los ciclistas, los... Bueno, en esos momentos van a pasar los que van encabezando, en este caso, la carrera que va a terminar en el rumbo al baúl. ¡Vamos al bloqueo! ¡Vamos al bloqueo! Bueno, podemos ver ahí a Mardoqueo Vázquez, quien es el actual líder, que va en segundo lugar en este pelotón que va de fuga, buscando ya el tema del Cerro del Baúl. ¡Vamos al bloqueo! Bueno, veíamos también a algún ciclista de, en el caso de Castelli, Cerámicas Castelli, Asociación de Quetzaltenango, que iba encabezando la carrera en estos momentos, y atrás logramos ver a Mardoqueo Vázquez, quien es el actual líder de la competencia, es el originario de Totonicapán, que es uno de los máximos favoritos a ganar la etapa, y también a ganar la vuelta. Y continúan pasando los pedalistas que van en busca del Cerro del Baúl, donde finalizará la competencia, donde seguramente Mardoqueo Vázquez será uno de los favoritos para ganar la etapa, y también ampliar la ventaja en el tema del liderato. Ahí pasa un ciclista de México, pasa acá actualmente, y este es el ambiente que se vive desde acá de Quetzaltenango, donde se está desarrollando ya en búsqueda de la meta final, que está ubicada en el Cerro del Baúl, ya prácticamente están en la recta final, únicamente el repecho para llegar al Cerro del Baúl y finalizará. Mientras tanto, acá en la zona uno de Quetzaltenango, pues varias familias se han acercado para poder disfrutar de este evento ciclístico que hoy llega a Quetzaltenango, vienen desde Catarina a San Marcos, han llegado a Yutla, pasando por Coatepeque, Quetzaltenango, perdón, Retauleu, y buscando ya a Quetzaltenango. Ahí vemos a un ciclista de Panamá, que también pasa en estos momentos. El pelotón principal, pues, viene todavía aún lejos, recordemos que en este tipo de carrera, especialmente en esta ruta, pues sí, es muy poco probable que todos lleguen juntos, debido a el ascenso donde se va desprendiendo el pelotón principal. Sin embargo, en el grupo de los que iban fugados, iban alrededor de seis, siete ciclistas, entre ellos el líder de la competencia, Mardoqueo Vázquez, el originario de Totonicapán, que se perfila para ser el ganador de la etapa. Ahí va otro de Hino, de Hino Juan, que es del equipo de Mardoqueo, seguramente algún gregario que le hizo el trabajo durante el ascenso, y pues ya se ha quedado, ya ha hecho el trabajo para lanzar a Mardoqueo hacia lo que podría ser la etapa en el cerro, el baúl. En esos momentos vuelven a pasar ciclistas. Ahí va, vemos el primero de Corabaños, el caso de Bosbelí González, el originario de Cantel Pasa y... Ah, el de Celeste. Muy bien, gracias ahí al compañero. Dos de Corabaños iban ahí, Huispaché y Bosbelí González, del equipo de Corabaños, que pues no ha figurado lamentablemente para Quetzaltenango, no ha figurado tanto el equipo de Corabaños. Sin embargo, el derroche no se ha hecho esperar de parte de los pedalistas. Ahí vemos a Julián, Julián Jack, el originario de Santa Lucía, Utatlán, pues también pasando por acá frente al Parque Central, ya algo pues rezagado del principal grupo que va a fugados en este lugar. En esos momentos siguen pasando las unidades, tanto de paramédicos, ahí vemos una ambulancia también, como los que van pues ayudando a su equipo. Ahí vemos a Hula Huf de Ópticas Deluxe, corredor de Ópticas Deluxe, que está pasando en estos momentos acá frente al Parque Central de Quetzaltenango. Viene otro ciclista, vamos a ver de quién se trata. Es del equipo de Movistar Team de Colombia, seguramente debe ser el equipo. Ahí va la unidad de Decorabaños que va persiguiendo a sus corredores que han pasado en el caso de Decorabaños, pasó Ispaché, Julio Ispaché, pasó Guosbelí González y también Julián Jack, los tres de Quetzaltenango, que van un poco rezagados del principal grupo, pero ya han hecho su arribo acá en este sector. Y este es el ambiente que se vive acá desde la ciudad de Quetzaltenango. Acá vemos a otro pedalista que es apoyado por la afición que le está pues realizando las forras correspondientes para animarlos, para que puedan terminar esta competencia que sin duda es desgastante. Es la etapa reina, conocida como la etapa reina debido al desgaste que se tiene que tener viniendo desde San Marcos, desde Catarina, San Marcos, llegando a Ayutla y pasando por Coatepeque, un clima caluroso y viniendo hasta Quetzaltenango en la etapa reina donde se ha indicado también una segunda etapa reina que fue desde el caso de Santa Lucía, Cochumalhuapa hasta Palmezabal en Sololá. y esta es la segunda etapa reina pero es la tradicional etapa reina desde, sobre todo desde Retauleu hasta Quetzaltenango. Viene otro pedalista, vamos a ver de qué equipo es de Ecuador, el 195, corredor ecuatoriano que también pues han sufrido los ecuatorianos, han sufrido los colombianos, en esta carrera y los chapines pues dando la batalla el caso como Mardoqueo Vázquez que seguía peleando ahí en la punta ahora vemos a otro pedalista que se viene acercando para pasar acá frente al parque central de Quetzaltenango es de vamos a ver, vamos a ver de Teo me parece que es Teo de Totonicapán al parecer y este es el ambiente que se vive acá de las personas disfrutando disfrutando de esta fiesta del pedal disfrutando de la fiesta multicolor acá en Quetzaltenango un departamento que le gusta mucho el ciclismo y donde han salido grandes corredores donde han salido campeones inclusive lamentablemente pues uno de los campeones como el caso de Manuel Rodas pues no pudo participar por todos pues ya sabemos el tema del estado de salud de su hijo no ha participado Manuel Rodas sin duda extrañando la carretera y también la afición extrañándolo a él porque es uno de los corredores que ha sido campeón de la vuelta ciclística acá y también otro de los campeones que ha surgido de esta región en el caso de la esperanza en el caso también de corredores de la esperanza que vienen también es una tierra que ha dado muchos ciclistas y que en estos momentos vienen pasando otros pedalistas viene el caso de Henry Sam Henry Sam el originario de Cantel del equipo de Corabaños pasa Henry Sam también haciendo su esfuerzo para poder llegar a la meta saludos a todos también de Cantel que también da grandes ciclistas del caso como Henry Sam del equipo de Corabaños viene un pelotón de cinco o seis corredores vamos a tratar de verlos y con esto pues vamos a viene otro pelotón vemos de Optical Deluxe del ejército de Guatemala algunos corredores que han pasado de esos equipos y mientras tanto seguramente ya estarán llegando a la meta final los corredores que fueron en la fuga ya pasando hace un buen rato pasando el caso de Mardoqueo Vázquez iba encabezando ese grupo y también de Cerámica Castelli veamos ahí otro de corredor de Totonicapán de Teo Totonicapán también pasando por este lugar viene otro pedalista y así van a ir pasando por pocos porque como les digo es el tema viene otro del Movistar Team de Colombia me parece que es Movistar Team y como les digo van a ir pasando así no todos casi el grupo en general como sucede pasar debido al ascenso pues ahí se va desgranando el pelotón se va desgranando y pues van llegando conforme los pedalistas vayan pues teniendo la resistencia para llegar y con esto pues nosotros dejamos esta transmisión gracias a todos los que han estado en sintonía ya pues seguramente están llegando a la meta final los ciclistas y vamos a conocer un poco más de quienes serán los ganadores